Hola a todos mis amigos bellos de las redes sociales, hoy estoy nuevamente con ustedes. Hoy les quiero dejar un pequeño truco, un baño, para aquellas personas que mantienen cansadas, que mantienen de pronto débiles, que se les dificulta de pronto estar de pie en el día, que sienten mareo, o aquellas personas que se les dificulta mucho conciliar el sueño. Bueno, quiero que tengan en cuenta una cosa, primero que todo, antes de ustedes consumir cualquier tipo de vitaminas, trucos que ustedes encuentren en internet, por favor siempre pregúntenle a su médico, acudan a su médico, miren cómo están de salud, miren cómo está su sangre, miren cómo está su sistema digestivo, para que de pronto esto no vaya a tener, no vaya a recaer de pronto en algún órgano y vaya a causar algún daño. El consejo que les voy a dejar hoy con este truco es, por favor, si ustedes sufren de estreñimiento crónico, no gasten plata en vitaminas, no, primero hagan una limpieza, una depuración intestinal, porque de alguna manera esto que ustedes consumen se les va a quedar en los desechos de la materia fecal que tienen amontonados en su estómago. Segundo, si son diabéticos, por favor, traten de limpiar la sangre. Una persona diabética es muy fácil de curar si la tratan primero por sistema circulatorio y luego empiezan a limpiar el páncreas. Y así sucesivamente. Hoy les voy a dejar un baño muy práctico, muy sencillo, que de alguna manera les va a ayudar como para limpiar un poco, como para purificar su cuerpo, y les va a ayudar como a encontrar esa tranquilidad que necesitan para eliminar esas toxinas que los pueden estar perjudicando. Recuerden, por favor, que el ambiente, el medio en el que vivimos, es una concentración de energía. Llámese espiritual, llámese de virus, llámese de bacterias, llámese infecciones, como lo quieran llamar. Entonces todo eso llega pegado a nuestra piel y de alguna manera nos vamos a ir enfermando y no vamos a tener idea el por qué. Primero que todo, para que el baño les dé resultado, por favor, traten de consumir algún tipo de vitamina, algún tipo de proteína que ustedes vean que sirve para su característica o para su cuerpo, por decirlo. Bueno, vuelvo y repito, no es lo mismo el diabético al que tiene problema de colon irritable, al que tiene problema de hígado graso. El que tiene hígado graso es muy sencillo. Más o menos, eso se demora más o menos un mes drenando las paredes o los pliegues de la flora intestinal. Luego empiezan a limpiar venas y arterias y luego entran a hacer una porga. Sería como un proceso para desintoxicar el hígado. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, yo les voy a mostrar los ingredientes de nuestro baño que les va a ir excelente. Yo sé que sí y les va a ayudar a manejar ese cansancio que ustedes tienen. Les voy a mostrar por acá, bueno, vamos a empezar, voy a bajar acá mi cámara. Muy bien, acá tengo caléndula, por favor, plantas frescas quiero que utilicen. Vamos a utilizar limones, preferiblemente tres limones partidos o picados en cruz. Vamos a utilizar, por favor, naranjas, preferiblemente tres naranjas partidas o picadas en cruz. Vamos a utilizar, por favor, auyama. En algunos países lo conocen como zapallo. Un pedazo, por favor, con todo, con su pulpa, con su cáscara. La vamos a utilizar, la vamos a cocinar. Vamos a utilizar también, por favor, uvas pequeñas. Isabelinas, en esta presentación vamos a ser generosos. Y vamos a utilizar, por favor, cilantro. Acá en Colombia se le conoce como cilantro, o pueden utilizar el perejil. Todos estos ingredientes los vamos a llevar a un recipiente lo suficientemente grande para poder cocinar todo. Lo que yo tengo acá son las raíces del cilantro. Entonces, vamos a meter cilantro, nuestra caléndula, fresca, por favor. Van a meter un pedazo de zapallo o un pedazo de auyama. Todo esto lo van a cocinar. Los tres limones, por acá tengo uno picado, partido. Van a meter, aparte de las raíces del cilantro, van a meter, por favor, algunas ramas frescas del mismo. Y van a meter, por favor, algunas uvas frescas a nuestro recipiente. Todo esto lo van a cocinar. Lo van a dejar hervir lo suficiente que bote su sustancia o su concentración. Y el baño, no lo vamos a hacer tibio, frío, de hombros a pies, preferiblemente tipo 6 de la tarde. No tan de noche, por favor. Porque este baño nos va a ayudar a refrescar nuestro cuerpo para que se pueda dormir o se pueda descansar. Yo les voy a dar un ejemplo. Ustedes, por favor, vamos a tomar nuestros pies. Entonces, cuando ya tengan listo su baño en un recipiente plástico, van a meter sus pies en todo este preparado. Y, por favor, lo que van a hacer con el baño es simple y sencillamente, perdón, yo arreglo por acá esto. Vamos a pegar, a pegar, a pegar, a pegar, a pegar. ¿Para qué se pega o para qué se canaliza el cuerpo? Pegamos para que de alguna manera el dolor o la infección o la enfermedad que tengan en su cuerpo salga. Entonces, hacen esto. Pegan, pegan, pegan. No vayan a bañar la cabeza porque de alguna manera por ahí es por donde vamos a sacar nuestra infección. Recuerden consumir vitaminas para que este baño de alguna manera les ayude. Si quieren, acá en mi canal de YouTube, yo tengo unas muy buenas preparadas naturales con vino Sansón o con agua ardiente. O ustedes ya pueden preparar la vitamina que deseen. El baño se puede hacer día de por medio, seis veces en total. Les recomiendo, por favor, que cuando salgan del baño, se envuelvan en una sábana blanca, todo muy transparente, muy espiritual, y se tomen una muy buena bebida de aromática caliente, la que ustedes deseen. Pueden tomar aromática de la misma hierba de caléndula fresca que van a utilizar en su baño. ¿Qué hace la caléndula? La caléndula desinflama por sus propiedades, por las propiedades que contiene. Ella drena, desintoxica y purifica un poco la sangre. ¿Qué hacen los limones y las naranjas en nuestros baños? Por ser cítricos, de alguna manera ayudan a expulsar algún tipo de infección que esté escondida en el cuerpo humano. Y el cilantro o el perejil, simple y sencillamente, es porque drena los riñones y va a ayudar a que la infección la botemos por medio de la orina. Lo que tiene que ver con la uyama y las uvas, ya es por sus propiedades, para que nos ayude a subir las defensas. Todo esto lo aspiramos o lo transpiramos por los poros de la piel y nos va a ayudar a descansar muchísimo. Con este baño tibio, no se pueden bañar con agua fría al día siguiente. Traten de no tomar cosas frías y traten de no comer comida grasosa. Ahí les dejo un nuevo truquito. Dios los bendiga. Sé que les va a servir muchísimo. Me encanta que estén nuevamente conmigo. No olviden el me gusta o el compartir, si es de su agrado, y activar la campanita de notificaciones. Dios los bendiga. Hasta una próxima. Y no olviden leer la descripción del video, todo en la parte de abajo del mismo. Feliz tarde. Dios los bendiga y los acompañe siempre.